Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es domingo el tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Veo los pájaros silbar en el mismo cantar de aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba junto a Dios Desde que no estás Igual que ayer o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor Desde que no estás Igual que ayer o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, no pasan las horas No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no pasan las horas, no pasan las horas Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormir en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Te invito a que seas mi necesidad Te invito a que seas mi necesidad Maldito el tiempo que se aconseja Maldito el tiempo que se acaba Maldito el tiempo que se acaba Maldito el tiempo que se haga Besarte mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso Y te invito a que seas mi necesidad Y te invito a que seas mi necesidad Ya ni te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que en la cara te está hablando No reconoces ni siquiera ya mi voz Ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Que me muero por pisarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Y en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mal yo si me enamoré Y por eso no te olvides Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Que me muero por pisarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Y en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Que será ese brillo en tu mirada Que me llena de emoción Que será lo que tienen tus labios Si los beso mi mente en blanco está Que será ese escalofrío Que recorre por mi piel Que será esa paz que me acobija Cuando en mis brazos estás Y a tu lado nada me falta guía Si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú Que será ese brillo en tu mirada Que será esa paz que me llena de emoción Que será lo que tienen tus labios Si los beso mi mente en blanco está Que será ese escalofrío Que recorre por mi piel Que será esa paz que me acobija Cuando en mis brazos estás Y a tu lado nada me falta guía Si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú Amor, mi amuleto eres tú Y a tu lado nada me falta guía Si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú Eres una moneda en el aire Siempre he querido atraparte Y no te dejas tocar Vuelas Alturas insospechadas Te veo volar y me espantas Porque te puedes caer y matar Baja Que aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Sentirte en mis manos Poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano Tendrás que bajar Tú no perteneces A ese mundo Irreal No sé quién te dijo Que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Baja Que aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Sentirte en mi corazón Sentirte en mis manos Poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano Tarde o temprano Tendrás que bajar Tú no perteneces A ese mundo Irreal No sé quién te dijo Que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar En un carretón viejito Donde venía Fortino Traía un cajón de madera Con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar Quien detenga su camino En una casa muy rica De la hacienda La Rosita Fortino tocó la puerta Le respondieron ahorita Para aparecer después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver el carretonero Aquí no damos limosnas No queremos por dioseros Vale más que se retire Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto Traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Sacó una pistola escuadra Del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo Le juré te encontraría Solamente que no supo Que después te mataría Le disparó seis balazos Al pecho de la señora Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su cajón Solo faltas tu traidora A mi que me echen pal monte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Presiento que ya no podré Arrancarte de mi alma Te miro y te juro mi amor Que me robas la calma Y a ti no te puedo culpar Y a ti no te puedo culpar De todo esto que siento Y quiero arrancarme tu amor Que me quema por dentro Y quiero decirte Que aunque duermo en otros brazos El cielo se me quiebra En mil pedazos Porque yo beso otros labios Pero yo pienso en ti Presiento que ya no podré Arrancarte de mi alma Porque eres mi necesidad Mi tormento y mi calma Y a ti no te puedo culpar Que te llevo aquí dentro Que llevo tu risa, tu voz Aquí en mi pensamiento Y quiero decirte Que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti No me resigno Que me duele tu ausencia Que me muero por ti Música Y quiero decirte que me falta Música Que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti No me resigno Que yo a vivir sin ti No me resigno Que me duele tu ausencia Que me muero por ti Música Y quiero decirte que me falta tu cariño Música Que yo a vivir sin ti Música Que yo a vivir sin ti Tú me preguntas si te amo Música 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 No sé que clase de respuesta buscas Yo te quiero, te amo y me gustas Música Esto que siento es sagrado Música Y nunca, nunca he de negarlo Esa pregunta me lastima, esa duda a este amor lo contamina Negar que te amo sería dejar de existir Negar que te amo sería dejar de vivir Negar que te amo sería acabar con mi suerte Negar que te amo sería firmar mi sentencia de muerte Te amo, te amo, te amo Entiende, no voy a negarlo Espero que te quede claro que te amo Negar que te amo sería dejar de existir Negar que te amo sería dejar de vivir Negar que te amo sería acabar con mi suerte Negar que te amo sería firmar mi sentencia de muerte Te amo, te amo, te amo Entiende, no voy a negarlo Espero que te quede claro que te amo Presiento que ya no podré arrancarte de mi alma Te miro y te juro mi amor que me robas la calma Y a ti no te puedo culpar de todo esto que siento Y quiero arrancarme tu amor que me quema por dentro Y quiero decirte que aunque duermo en otros brazos El cielo se me quiebra en mil pedazos Porque yo beso otros labios Pero yo pienso en ti Presiento que ya no podré arrancarte de mi alma Porque eres mi necesidad, mi tormento y mi calma Y a ti no te puedo culpar que te llevo aquí dentro Que llevo tu risa, tu voz aquí en mi pensamiento Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia Que me muero por ti Música Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que yo a vivir sin ti no me resigno Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia Y quiero decirte que me falta tu cariño Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que me duele tu ausencia Que me duele tu ausencia Que yo a vivir sin ti no me resigno Y quiero decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti no me resigno Que yo a vivir sin ti no me resigno Música Eres una moneda en el aire Siempre he querido atraparte Y no te dejas tocar Vuelas a alturas insospechadas Te veo volar y me espantas Porque te puedes caer y matar Baja, que aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como una moneda en el aire te quiero atrapar Sentirte en mis manos, poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano tendrás que bajar Tú no perteneces a ese mundo irreal No sé quién te dijo que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Baja, que aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como una moneda en el aire Como una moneda en el aire te quiero atrapar Sentirte en mis manos, poderte besar Aquí te esperarte Aquí te esperaré Tarde o temprano tendrás que bajar Tú no perteneces a ese mundo irreal Tú no perteneces a ese mundo irreal No sé quién te dijo que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotar Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormir en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Te invito a que seas mi necesidad Te invito a que seas mi necesidad Maldito el tiempo que se acaba Maldito el tiempo que se acaba Besarte mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Besarte esa boca es amor Por eso eres tú Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y te invito a que seas mi necesidad Y te invito a que seas mi necesidad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué se brilló en tu mirada? ¿Qué me llena de emoción? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tienen tus labios? Si los beso mi mente en blanco está ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será? ¿Qué será esa paz que me acobija cuando en mis brazos estás? Y a tu lado nada me falta guía Si está nublado El sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor Mi amuleto eres tú Amor ¿Qué será? ¿Qué será ese brillo en tu mirada? ¿Qué será ese brillo en tu mirada? ¿Qué me llena de emoción? ¿Qué será lo que tiene en tu mirada? ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si los beso mi mente en blanco está ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobija cuando en mis brazos En tus brazos estás? Y a tu lado nada me falta guía Si está nublado El sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor Mi amuleto eres tú Y a tu lado nada me falta guía Si está nublado Si está nublado El sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor Mi amuleto eres tú En un carretón viejito Donde venía fortino Traía un cajón de madera Traía un cajón de madera Con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar Quien detenido Quien detenga su camino En una casa muy rica De la hacienda La Rosita Fortino toco la puerta Le respondieron ahorita Para aparecer después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver el carretonero Aquí no damos limosnas No queremos por dioseros Vale más que se retire Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Saco una pistola escuadra Del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo Le juré te encontraría Solamente que no supo Que después te mataría Le disparó seis balazos Al pecho de la señora Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su cajón Solo faltas Solo faltas tu traidora A mi que me echen pa'l monte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó Se disparó en la cabeza Se disparó en la cabeza Te miro Te miro y te juro Y te juro mi amor Que me robas la calma Y a ti no te puedo culpar De todo esto que siento Y quiero arrancarme tu amor Porque me quema por dentro Y quiero decirte Que aunque duermo en otros brazos El cielo se me quiebra en mil pedazos Porque yo beso otros labios Pero yo pienso en ti Presiento que ya no podré arrancarte de mi alma Porque eres mi necesidad Porque eres mi necesidad Mi tormento y mi calma Y a ti no te puedo culpar Que te llevo aquí dentro Que llevo tu risa Tu voz aquí en mi pensamiento Y quiero Decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti No me resigno Que me duele tu ausencia Que me muero por ti Y quiero Decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti No me resigno Que me duele tu ausencia Que me muero por ti Y quiero Decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti Que yo a vivir sin ti No me resigno Que me duele tu ausencia Que me muero por ti Y quiero Decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti Que yo a vivir sin ti Que yo a vivir sin ti Que me duele tu ausencia Que me muero por ti Y quiero Decirte que me falta tu cariño Que yo a vivir sin ti Que será Que será Que será Ese brillo en tu mirada Que me llena De emoción Que será Lo que tiene en tus labios Si los beso Mi mente en blanco está Que será ese escalofrío que recorre por mi piel Que será esa paz que me acobija cuando en mis brazos estás Y a tu lado nada me falta guía, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor mi amuleto eres tú Que será ese brillo en tu mirada que me llena de emoción Que será lo que tienen tus labios si los beso mi mente en blanco está Que será ese escalofrío que recorre por mi piel Que será esa paz que me acobija cuando en mis brazos estás Y a tu lado nada me falta guía, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor mi amuleto eres tú Y a tu lado nada me falta guía, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor mi amuleto eres tú Es это paz con tu amor que me llena de trading Y a tu lado nada me falta guía, amor mi amuleto eres tú Gracias.